A parte con el comunicado que le hemos hecho, se agarra... ¡Sale, que sale! Le sacaste la parada, la parada de vos, ¿no? ¿Podés creer? ¿Por qué salen al suegro, primero? ¿Ah? ¿Cómo andan? ¡Dilusan, dilusan! ¡Dalela! ¡Dalela, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, que sale! ¡Ay, qué va! ¡Sí, sí, sí! El otro martes, si Dios quiere y cualquier otro entrar me voy a Το y 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